Los delegados federales permanecerán en sus encargos hasta el 30 de noviembre de este año, informó el ingeniero Humberto López Favela, coordinador de la Secretaría de Gobernación en Durango. Ese día concluye la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pues es trabajar con mucho empeño, eficiencia, con transparencia, pues para a su vez irnos preparando ya con toda la documentación de cierre para efectos de la entrega a recepción, que obviamente nosotros permaneceremos en nuestros encargos hasta el 30 de noviembre, que es cuando concluye la presente administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Apuntó que los delegados deberán cumplir con el proceso de entrega a recepción de las instancias federales y se contempla una civilidad política para lograrlo. No, bueno, el 30 de noviembre concluye la administración federal y en ese sentido pues tenemos clara conciencia que nuestro quehacer concluye también en esa fecha. Muy bien, el futuro de las delegaciones pues se ve en otro panorama, ¿no?, ahora descentralizado. Es decir, nosotros trabajaremos bajo el esquema que nos ha tocado, ya la nueva administración pues ya aplicará los criterios que considere pertinentes. En el caso del trabajo de los funcionarios federales en este año 2018, López Favela destacó que pese a los cambios de titulares, las labores se han mantenido con responsabilidad. Y vemos que la marcha de las delegaciones pues sigue dándose en términos normales y se hizo así con el compromiso de ejercer al 100% los recursos que están autorizados para Durango al 30 de noviembre. ¿Salieron librados del blindaje electoral bien? Sí, sí, afortunadamente no recibimos ninguna queja o alguna denuncia por algún comportamiento fuera de ley y por fortuna pues todo se desarrolló en condiciones normales. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.